Los niños pueden presentar en ocasiones movimientos anormales, dentro de ellos se encuentra el espasmo de sollozo, que se caracteriza porque ellos dejan de respirar luego de tener un llanto fuerte, posterior a esto aumentan el tono de su cuerpo y en algunas ocasiones pueden perder el estado de alerta o no. Casi siempre son desencadenados por alguna situación, algún evento, es decir, o que el niño le ha quitado algo que quiere o no le dan lo que él quiere. En ocasiones pueden ser desencadenados por algún golpe en la cabeza.